La verdad que es muy importante la tarea que desarrolla la Facultad de Ciencias Económicas que año tras año viene desarrollando estas Olimpiadas en Contabilidad, además de las Olimpiadas en Matemática. Ya llevan 14 años y se ha convertido en una referencia en la gestión. Y eso habla de la importancia y de lo que trabajamos mucho desde la universidad también en articular a la universidad con el nivel medio. Que es algo que como universidad lo estamos trabajando hoy mucho porque a veces nos encontramos con que hay muchos jóvenes que cuando queremos motivarlos para que estudien en la universidad todavía lo ven como algo lejano. Entonces estos tipos de actividades acercan mucho más a los chicos que estudian en secundario y a la comunidad en general con la universidad. Estamos contentos sobre todo por la cantidad de alumnos que participan pero también por el compromiso y por los resultados que obtenemos. Porque también hay que pensar que ellos al competir en un examen tienen una puntuación y hacen un desarrollo de conocimientos que tienen que ver con el área de los temas que se dictan en nuestra facultad. Y eso es muy importante porque la construcción del conocimiento realizada desde esta instancia tiene un impacto distinto cuando ellos ingresan a las carreras. La verdad que está todo muy lindo, hay un montón de gente, hay un montón de colegios y estamos todos muy contentos de venir. Es como que mide lo que vos aprendiste en todos estos años y es lindo para compartirlo con tus compañeros y con tus profesores, está bueno. Sí, hemos participado el año pasado, la iniciativa me parece muy muy buena, poder articular el nivel medio con el nivel universitario. Creo que es una experiencia única para los chicos y muy enriquecedora. Es lindo venir acá y ver la universidad, todos estudiando. No solo para decir, voy voy y voy a probar y ser mejor. Está bien, pero también por la experiencia solo de venir. La facultad es muy linda, la verdad que nos hablaron cosas muy buenas de acá. Sabemos que hay profesores de gran nivel y las estuvimos teniendo mucho en cuenta, sobre todo los alumnos de economía de mi colegio, para orientarnos a ciencias económicas acá en esta facultad. ¿Le dirías a otro chico, a otro profe que venga, que participe en la limpiada? La verdad que sí, es único, es muy lindo, nos venimos preparando desde el principio de año y poder llegar hoy a vivir toda esta situación, que no es solo sentarse a dar un examen, sino que es la previa, la acreditación, el hecho de estar acá con todos nuestros compañeros, nuestros docentes, es algo muy lindo y el trabajo en equipo siempre se nota, así que nada. Que no tenga miedo, que venga, que participe, que presente un trabajo, que traiga a sus alumnos, que los haga vivir esta experiencia que es realmente única, porque en sí no hay errores cuando se apuesta la educación.